Fe, devoción, cultura, Diablos Danzantes de Venezuela. Del 18 al 20 de junio, más de 5.000 promeseros y promeseras de todo el país danzan en honor al Santísimo Sacramento del Altar. Disfruta de una mágica tradición, donde lo humano se funde con lo divino, y lo divino sea su mano. Diablos Danzantes de Venezuela, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gracias.